hola acuario bienvenido a tu lectura general para el mes de febrero 2023 espero que esté muy bien acuario yo estoy feliz de conectarme contigo para tu lectura mensual es una lectura para acuario en signo solar y lunar también te recomiendo ver el colectivo de febrero para que conozca y relaciones las energías con tu lectura vamos empezando a ver descubriendo tu energía principal que te va a acompañar durante este mes acuario y tenemos bueno el papa entonces te aconsejo realmente ver el colectivo porque es la energía del papa entonces tienes que está sumamente conectado al mes de febrero es tú también es tu mes de cumpleaños así que si hay un alineamiento aquí el papa me habla para ti durante este mes de acuerdo hay un acuerdo divino divino hay algo que tú tal vez no sabía si era correcto o no este mes vas a entender que si de esa manera es correcto el papá te habla de cambios de transformación de profundizar de profundizar los conocimientos no puede ser también que tienes el apoyo de alguien que tiene muchos conocimientos sobre el asunto para ayudarte a tener una resolución a solucionar a negociar lo que sea puede ser también que tú estudia algo que tú también transmite un conocimiento porque de eso se trata es la transmisión el papa es la elevación espiritual a través de la transmisión de conocimiento entonces hay una elevación muy positiva en tu vida y si necesitas encontrar equilibrio en una transacción el papa te va a ayudar a eso muy bien vamos a ver acuario con él las runas acuario signo de aire y tenemos perro perro nos habla del destino del karma de la divinación entonces algo se está revelando como te diré hay una revelación hay algo que se está aclarando para que tú agarra el buen camino que te está destinado también entonces vemos mucha espiritualidad aquí entonces varios acuarios si tienes como como decir la afinidad con todo lo que es intuición terapias energéticas trabajando con el ocultismo por el bien entonces veo que es un mes donde si estás empujado tienes ese llamado puedes aprofundizar tus conocimientos puedes ya dedicarte a esta pasión puede ser también la búsqueda tuya del entendimiento de tu misión de vida de ver cómo puedes trabajar de tu pasión aquí hay un camino que se abre adelante de ti para que tú esté enfocado ahora a servir tu alma lo que es profundo sí el papá hiper todo es profundo vamos a ver con delina el tráfico comunicación de esa comunicación este mes entre el papá y movimiento en todo lo que es comercios también aprendizajes administraciones para buscar acuerdos bueno ahí hay una evolución a nivel comunicativo aquí la paz sí muy bien el reconocimiento la elevación y la infortuna puede ser aquí la infortuna una persona mayor como el papá una porque son personas mayores que de sabios que tiene mucho conocimiento puede ser que hay una persona mayor a ti que te que te que reconozca algo de ti un potencial con quien te vas a comunicar y que va a permitir tu elevación espiritual o tu elevación como decir material etcétera pero de otra manera veo que lo que estaba lento a nivel desbloqueado desbloqueando situación hay algo la infortuna es lento es difícil y vemos el tráfico que accelera aunque acelerar la la dificultad y la lentitud voy a aclarar la infortuna nada más porque veo el reconocimiento la paz y una elevación de tu situación en la genera la infortuna para que aplicó con acuario acuario tengo dos la pasión y el destino otra vez hablamos del destino hablamos de perro exacto yo creo que estabas buscando voy a abrir a mi pera porque nos van a molestar y esto creo que estabas buscando a ver como te dije como y cómo hacer crecer tu pasión cómo hacer crecer lo que te apasiona en tus actividades en tu en tu trabajo o para buscar qué es exactamente tu misión de vida y fue un camino largo pero a este mes como te diré hay una solución el destino se abre se revela hacia hacia ti para que tú puedes empezar a comunicar a hacer los trámites necesario para empezar a elevar esta lo que vas a encontrar como como dirección en tu vida muy bien vamos a ver acuario a nivel trabajo economía puede ser también solución progresión a nivel de la salud puede ser también igualmente un un terapeuta como te diré un médico pero lo veo más holístico que ha algo que tradicional que permite elevar justamente tus emociones que estaban tal vez con no muy irritante con una cierta cólera un exceso entonces porque ya hay un entendimiento emocional de la razón de un malestar físico puede ser también ok muchas cosas aquí también personas que es que encuentra el camino de pasión para servir en el bienestar de las otras personas en la salud a nivel bienestar entonces veo algo que hay como un reconocimiento una buena si ya trabajas en eso una elevación de tus clientela por buena reputación entonces hay un desbloqueo también entonces siente otra vez reconectado con con tu servicio ok vamos acuario cómo está su trabajo y su economía 5 de bastos la justicia y 6 muy bien cuando los conflictos se restabiliza equilibrio lo que era conflictual en ti mismo creo o problemático lo que te ha imponido a preocupación angustia estrés hay una decisión que quería yo lo veo hay una oportunidad de equilibrar la situación puede ser un contrato que tú estabas buscando deseado una decisión algo justo de karma que llega a ti que permite rápidamente más bien que es para ti porque el 6 de oro es bien para ti es bien por la otra parte entonces está en el camino correcto sales de tus conflictos y hay concretización y formalización de de lo que vas a dar ya recibieron porque aquí el papá el intercambio es la generosidad es el equilibrio entre tu trabajo lo que tú vas a darle lo que vas a recibir también porque el papá y el rey de bastos muy bien en las actividades hay algo muy muy positivo en el trabajo para ti este mes la oportunidad aunque tenemos 1 2 3 arcanos mayores estamos bien en el equilibrio de lo que necesitas el papá con el rey de bastos entonces vemos un acuerdo una negociación un compromiso serio con un trabajo estable aunque hay una dedicación aquí el rey de espada y la sota de espada comunicación hay una una comunicación esperado que está llegando la voy a aclarar porque para mí la sota siempre la veo como doble cara pero yo creo que hay una decisión que se toma para una nueva idea un nuevo proyecto y se comunica a través de la comunicación se puede decidir de la manera de arrancar este nuevo proyecto el 6 de copa y el rey de oro o que vemos que la estabilidad de lo que es el rey de oro nos habla de seguridad material económica nos habla de lo que estabiliza nuestras habilidades lo que es importante para nosotros aquí estoy en él en el trabajo vemos que el 6 habla de recuerdo de la infancia del niño y niña interior creo que ya has podido conectarte con tu pasión de bikini a través de esa conexión del niño y niña interior y ya está el valor está lo que es importante para ti y es tu compromiso en la materia a realizar esta pasión que ya tenías hace hace mucho tiempo y la descubres y haciendo marcha atrás y recordándote de algo que tal vez habías olvidado el carro y la sota de copa el carro el avance entonces como te diré hay una aceleración de movimiento y hay un desplazamiento por ir tal vez hay una entrevista aquí a una posibilidad de de ofrecer tus servicios aquí se ve muy positivo y el 2 de bastos con el sol bueno entonces yo creo que ya tienes aclaración tienes luz tienes buena comunicación sobre el nuevo paso en tu vida a nivel laboral sobre donde quieres ir puede ser un movimiento puede ser en otro lugar también porque yo veo el as de de pentáculo que me indica una nueva manera de trabajar en un nuevo sitio puede ser con una nueva manera de ganar también tu dinero es un nacimiento es algo nuevo que se está preparando en febrero para ti voy a aclarar esta sota de espada con el rey de espada para ti acuario pero creo que ya tú tuviste la idea de de genial esta revelación tuya y vas a decidir concretizar y eso pasa a través de la comunicación ok o de tomar una decisión o tener una negociación con un administrador para poder arrancar esta idea genial tuya pues puede ser eso vamos a ver si hay otro mensaje sota de espada rey de espada 3 d debajo el 3 de bastos es esperar abrir puertas esperar a irse también oportunidades darse la oportunidad de centro que oportunidad 8 de copo si ok lo que estaba un poco desorientado aquí se centra yo creo que tu visión tu mente se está centrando en un punto entonces la sota de espada era como quiero hacer eso y eso también pero no y ahora es como ya me centró en lo mío lo que es seguro lo que es estable lo que me lo que me representa ok y el 6 de copa con el rey de oro acuario el as wow genial si el as de 9 entonces nueva manera de ganar tu vida a través de tu pasión aquí también lo que veo con la inmadurez del de la comunicación de la sota de espada veo que hay una madurez ahora ya ha crecido hay una madurez tuya en la manera de expresar con más calma más tranquilidad y más seguridad es de esa manera que logras abrir puertas y avanzar en tu pasión muy bien acuario vamos con su sector sentimental y emocional y este mes utilizo los arcanos menores de copa del tarot de marsella acuario en sol luna ascendente y venus como estas sus emociones su corazón voy a recorrer la carta y acuario sus relaciones emociones en febrero 2000 23 vamos acuario en febrero ok bueno a nivel emocional aquí la carta central te representa quiere cerrar cerrar una puerta del pasado está cerrando estás currando puede ser también como lo vimos con el papá que hay personas o terapías o lo que sea que te permite definitivamente cerrar una relación del pasado donde hay una decepción una desilusión en el positivo caballo de copa y la sota vemos la liga de una nueva persona puede ser en tu vida que te ofrece la posibilidad de empezar una relación pero este mes no es el mes para mí para que tú empiezan nuevas relaciones para si es tu caso si estás en el caso de cerrar de hacer un duelo de una historia es necesario este mes que trabaje en esta cultura en esta finalidad en este cierre que recuperas de eso porque veo el 4 de copa en el resultado que me indica que todavía estás frágil estás vulnerable y no a ver si tienes que llegar a los 9 todavía falta un poquito de terapia de trabajo interno para soltar algo hasta llegar a un equilibrio emocional bienestar emocional puede ser también que esa misma persona va a esa relación va a crecer pero lo que yo creo que este mes no es el momento para lanzarte así es tomar el tiempo porque tú necesitas hacer este cierre pero hay una nueva persona que permite tal vez como te diré que te ayuda a acelerar este proceso de curación vamos a ver con la wicca cuál es el mensaje complementario para ti acuario en febrero 2023 a nivel emocional acuario sol luna ascendente y ven la escoba la escoba que nos habla de limpieza de limpiar lo que ya no sirve entonces a nivel emocional es ese trabajo y yo siento que tienes ayuda de una persona que conoce aunque te puede aconsejar aconsejar guiar etcétera en este en este mes de limpiar lo que ya no es necesario tu tristeza lo que lo que te impide hacer feliz simplemente y terminamos con un mensaje de los acuerdos de los cuatro los acuerdos de torteca que te voy a compartir la foto del mensaje en comunidad porque yo quiero que lo tenga si te interesa y si te lo enseño en la pantalla se ve en espero no sé por qué y no ves nada entonces el acuerdo es la mente es tu elemento al mental el elemento aire y el acuerdo es no hagas suposiciones averigua la verdad averigua la verdad cuando hacemos suposiciones el problema es que creemos que son la verdad suponemos algo nos equivocamos lo tomamos personalmente y reaccionamos enviando veneno emocional como nuestras palabras nuestras palabras así se crea un enorme derrama entonces hay necesidad no te saque el chakra hay necesidad de como decir lo que piensas lo tienes que comunicar es necesario si quieres resolver una situación de limpiar a lo que molesta en tu vida pare de pensar y toma las acciones con la comunicación y a ver si tenemos el chakra de la garganta aquí tenemos dos no tenemos el de la espiritualidad del papá en la corona y el corazón es necesario que tu trabaje abriendo la corona la puertita arriba del cráneo para que tú puedes recibir los mensajes de tu alma para elevar tu conciencia para calmar la mente y dar oxígeno y de esa manera va a poder sentir claramente tus emociones y la vas a poder después expresar muchísimas gracias acuario que pase cense un lindo mes y nos vemos muy pronto hasta luego chao chao